Ya no es procedente, ya es ilegal, por ejemplo, el autoabasto. Entonces, es primero hablar con los generadores, que son las empresas extranjeras. Y hay un asunto que también se debe conocer. Ahora, detrás de esas empresas, de Iberdrola, están los fondos de inversión y muchas veces tienen más peso económico, financiero, los fondos de inversión que las empresas. Entonces, hay que ver quién es quién y hablar con los de mayor jerarquía para exponerles qué dicen las leyes mexicanas y aclararles que sí siguen operando como lo hacían, están actuando al margen de la ley, están violando la Constitución y las leyes de México, eso por lo que corresponde a los generadores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, la investigación de estos de arriba y hablar con ellos para decirles a ver cómo cómo vamos a quedar, porque si violas la ley que tengo que denunciar penalmente, porque si no te denuncio me convierto yo en cubridor, porque la Constitución y la ley es clara, ya no admite ninguna interpretación. Entonces, yo no voy a ser encubridor ni cómplice de nadie. Entonces, pero también no quiero mañana presentar todas las denuncias, quiero dialogar, convencer, no imponer y buscar una salida que no viole la ley, que no perjudique a la hacienda pública, que no afecte a la Comisión Federal de Electricidad y que no afecte a los consumidores. Entonces, vamos a buscar una salida.